Estos rostros muestran los años y las vivencias de décadas pasadas. Durante esta pandemia, ellos han sido los más afectados. Hace unos días, nos dimos cita en el asilo Casa Madre Teresa. En el asilo somos una asociación civil, ya tenemos en servicio aproximadamente tres años. Tratamos de apoyar a todos los adultos mayores que tienen diferentes situaciones difíciles en casa. Chocolates, ropa, bisutería, caretas, pañales y artículos de limpieza e higiene personal fue parte de lo que les llevamos. Tomando las medidas necesarias, entregamos cada regalo. Agradecemos al señor Jorge Garralda, a quien corresponda, y así como a todas las empresas y a todos los que colaboramos para seguir con esta obra. Gracias a nuestros aliados, IDEO 4.0, Cazar Goitia, Shaza y Cianey, a quien corresponda pudo hacer que olvidaran los difíciles momentos que viven por la pandemia. Y ellos agradecieron por la ayuda. Muchas gracias, muchas gracias por todo lo que nos trajeron. Muchas gracias, televisión. Gracias TV Azteca, señor Jorge Garralda, lo admiro. Gracias. Y estos chalecos van a ser inolvidables. Gracias TV Azteca, felicidades. Un aplauso, felicidades. Alexis, el chino Solares, a quien corresponda, 30 años de historias reales y soluciones reales.